Hola, Ben y Tita, llegaron. Vamos tú primero, Benny. Vamos al consultorio. Allá vamos de nuevo. ¿Por qué nunca me llevan a un parque para jugar? Pareciera estar un poquito confeccionado. Podría ser una tracheobronquitis, lo que está empezando, sus dos de la carrera. ¿Tracheobronquitis? ¿Qué es eso? ¿Podré curarlo con un hueso? Bueno, lo hemos operado. Hicieron una excélisis de cabeza y femur. Por una displasia de cadera, pero con el tratamiento y la fisioterapia que no han realizado, se ha recuperado totalmente. Ahora que tengo una pierna biónica, soy como un transformer. Solo necesito el nombre adecuado. ¡Perrot! Ahora voy a buscar a mi amiga Debbie. ¿Estará por allá? Mejor voy por acá. ¡Oliver! ¡Hola, Benny! ¿Has visto a Debbie? Negativo, Benny. ¡Qué grande es el Centro Médico Veterinario de la UPC! ¿Dónde estará Debbie? ¡Hola, Benny! Acá tampoco está Debbie. Tampoco. ¡Hola, Benny! ¿Dónde estará mi amiga? ¿La estarán operando? Pásame un mango tres con una hoja quince y dos pinzas mojitos, por favor. Ayer en el parque yo la vi bien. No creo que sea ella. ¡Debbie! Mi amiga, te encontré. Valió la pena para que me des esa patita linda que tienes. Antes de irme, iré a que me acicalen para regresar guapo al parque. Esto era lo que necesitaba. El engreído de la casa merece siempre la mejor atención posible. Nuestros tratamientos van desde chequeos de rutina, hospitalizaciones hasta cirugías completas. Aquí, en el Centro Médico Veterinario de la UPC, cuidamos a tu mascota con el mismo amor que tú le das en casa. ¡Suscríbete al canal!